Buenas tardes compañeros en estudio, esta es la situación que se presenta aquí sobre la avenida 52 donde han salido representantes del magisterio, estudiantes de los colegios públicos de Barranca Bermeja a levantar su voz de protesta por la situación que se ha presentado en donde fallece un profesor de una institución pública nos encontramos con un representante, el profesor Jairo, que nos va a contar bueno profe, salen los estudiantes de que colegio y pues alzar la voz de protesta si, lamentamos el asesinato de que fuere víctima el profesor Jorge Pulgarín el pasado sábado la comunidad educativa del colegio de Edgar Hernández de Gallegos, sus estudiantes, los profesores han decidido hacer una marcha del silencio y el magisterio de Barranca Bermeja tomó la decisión de parar de parar para hacer una clase en la calle, es la clase de la dignidad, es la clase por la vida, por el derecho a la vida y en eso andamos, no puede la cultura del microtráfico imponerse en esta ciudad, no puede imponerse la muerte y por eso estamos diciendo que a la vida daremos todo, pero a la muerte jamás daremos nada ¿Cuál es el llamado que ustedes como magisterios quieren hacerle a las autoridades de Barranca Bermeja? Aprovechamos este momento para hacer una reflexión colectiva, una reflexión social para entender qué es lo que está pasando, porque en esta ciudad están pasando cosas graves que nos está arrebatando la vida de personas tan bellas como Jorge Pulgarín o como el niño que al siguiente día de 14 años fue asesinado en su casa o como todos los homicidios que vienen ocurriendo día a día eso no puede imponerse en esta ciudad, desde la educación creemos que hay que construir esta sociedad y podemos darnos la oportunidad colectivamente para pensar qué es lo que está pasando y tomar las decisiones que se tengan que tomar para evitar que actos terribles como estos sigan ocurriendo ¿Hasta dónde va a llegar esta manifestación? Vamos a caminar hasta la administración municipal y vamos allí a cerrar nuestra marcha por la dignidad, por la vida, una marcha del silencio por la vida, es eso Gracias Bueno, está la situación que se presenta hasta ahora sobre la calle 52 donde profesores del magisterio, alumnos, donde la comunidad en general está levantando su voz de protesta frente a la situación que se presentó con el profesor Jorge Pulgarín Un informe de Kelly Blanco con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias